¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. Y les tengo un nuevo gameplay de Uncharted de los Legacy. Estamos aquí con nuestro amigo el elefantito. Y bueno, vamos a seguir con el modo historia de este gran juego. Así que vamos a saltar y con el... ¡Ere un ojo! ¡Uy! ¿Y a dónde se supone que tenemos que ir? ¿Te estás divirtiendo ahí? ¡Por supuesto! No tengo la menor idea. ¿De dónde te...? ¡Ah! ¿Qué es allá? ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi chicos! ¡Ya lo vi! Vamos a tomar un poquito de impulso más porque... ¡Uy! 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 ¡No te golpés! ¡No te golpés! ¡Vamos! Ahí está perfecto y... ¡Muy bien chicos! ¡Ya está! ¡Ahora sí comadre! ¡Vente por acá! ¡Ojo! ¡Ahí está! Y... Y pues ahora por... ¡Ah! ¡Por acá! ¡Fuelto! ¡Vámonos! ¡Vámonos por acá! ¡Estamos en su mano! ¿No es cierto? ¿Y podemos subir? ¡Podemos subir! ¡Claro! ¡Policiera! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡No tengo la menor idea! ¡Uh! ¡Soltamos! ¡Ya lo vi! ¡Y por acá! ¡No! 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 ¡Creo que sea por acá! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Ah! ¡Hay que bajar! ¿Cómo era esto? Esperen, 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 esperen Esto Ahí Y abajo ¡Perfecto! ¡Y nos saltamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pues no! Pues no era así, chicos No era así ¡Salta! ¡Móvete! Les prometo que he apretado Les prometo A su culpa de nadie No me ha dejado saltar No me ha dejado tomar impulso ¡Muévete! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Quita! 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 ¡Pero quita! A ver ¿Te vas? ¿Te vas? ¿A quitar? No me dejan darle un... ¡Vamos! Es que Les prometo Que yo estoy apretando Les prometo Que yo estoy apretando Y no sé Por qué no me deja Ahí está ¡Oh! No, no, no es No es ahí ¿O sí? Creo que estaba haciendo Algo mal No, es que de ahí No podemos ir a ningún lado Tal vez ¡Ah! Comprendo, comprendo Ya sé dónde tenemos que ir Te has que saltar No te golpees No te golpees ¡Ay! ¡Juy! ¡Ay, ya está! Entonces tenemos que ir por acá Y saltamos ¡Saltamos! Eh... Ah, por acá, por acá, por acá Y... ¡Ah, no! Tenemos que seguir por la izquierda ¡Ah, ya está! Perfecto Está Muy bien Y por acá Asumo que tendríamos que venir Por acá Y ya está, chicos Perfecto Súbete, súbete, súbete Ahora sí Ahora sí No sé si tenemos que saltar a otro lugar Vamos a revisar primero Por acá Por acá No por acá Entonces definitivamente es... Uy, 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 uy No, que me caigo Que me caigo En realidad deberíamos ir por allá Pero... Ok Creo que tenemos que... No sé, chicos No sé No estoy del todo seguro Pero creo que te... No, es que eso está... A menos que... ¡Ah, ja, ja! Te pillé Te pillé Tenemos que seguir subiendo Pero por acá Eh... Ya está Ahora asumo que si nos vamos Por acá Ahí está Subimos Subimos Y ahora sí que no sé por dónde, chicos Vamos, vamos, vamos Ahí está, chicos Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es por acá Es por allá Vamos por acá ¿Qué? Balancearnos ¿Dónde nos balanceamos? ¡Dudu! ¡Ah! Casi caigo Casi caigo Trepa, trepa, trepa Ahí está Trepa, trepa, trepa Trepa Oh, sí Trepamos, trepamos, trepamos Oh, 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 oh Ya Trepamos, trepamos Pero, ¿dónde tengo que ir? Ah, a la derecha Muy bien Ya está ¿Te gusta como trepo? Vamos Al final de esto Definitivamente vamos a terminar Siendo muy buenas, amigas A ver, a ver, a ver, a ver Qué bien se ve esto Qué bien se ve esto De verdad Oh, 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 oh El vientecito, el vientecito Ahí está La cuerdita La cuerdita La cuerdita Eh, será que Sí, 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 sí Podemos con mucho cuidado Vamos Y ahora saltamos Uh, uh, uh Pero, ¿dónde ahora? Esperen un momento Es que no estoy ubicando bien A dónde No, es que si nos lanzamos aquí No vamos a matar Tenemos que buscar A dónde ir Tenemos que buscar A dónde ir Creo que es allá Creo que es allá, chicos Creo que es allá Y me la juego Y no, es que no vamos a llegar Hasta allá Oh, oh, oh Disculpa, disculpa, disculpa Vamos a ver si podemos subir Sube, 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 sube No me deja subir Ah, no, pero ¿Qué estoy diciendo? Si está acá Es que Es que de ciego De ciego ¡Suelta! Listo Ahora sí Ya veo, ya veo, ya veo Que hay que ir allá Ahí está, chicos Muy bien Uy, ¿y ahora? No creo que tengamos que Bajar por acá ¿O sí? No, 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 no ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es por acá Es por acá, chicos Sube, sube Vente Vente por acá ¡Jo! ¿Y a dónde me voy? Por acá a la derecha ¿Y acá puedo subir? ¿O sí? Sigue, Benadín Vente por acá ¡Fue yo! ¿Eh? Ah, acá a la derecha El ejército persa Ok Entonces acá Suéltate, suéltate, suéltate ¡Uy! ¡Abajo! Y tenemos una roquita Para investigar Oh, le han lanzado ahí Una piedrita Exactamente Ok, lo que tuvimos A nadie les gusta Los abelotados Vamos Las abelotodo Eh, no me estoy dejando Nada Oh, 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 oh Y eso para que está Oh, oh, oh Uy, sube No me deja subir Entonces, si yo salto Y me agarro acá Ah, 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 ah Saben, estaba a punto De saltar así Porque pensé que Que era agua Lo que había allá abajo Pero no Que bien se ve esto Asumo que no es acá Voy a hacer la prueba Oh, sí, 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 sí Sube, sube Eh, creo que Que me la he jugado No, no, no puede ser Que me la he jugado Ahí está, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¡Fuy yo! Esperen, esperen Tenemos que bajar Tenemos que bajar Ahí hay un tesoro Acabo de ver el tesoro Bájate Bájate ¡No! Se ha bajado Donde no debía Oh, que ya estamos Abajo Muy bien ¿Qué te parece? Nada Ahí están O sea El sonidito De los tesoros Perfecto Tesorito para mí Muy bien ¿Y ahora qué? Entonces no estamos Dejando nada por acá Esto se puede presionar No se puede hacer nada Oh, sí Oh, sí Oh, sí Uy Ni siquiera he revisado Si me he dejado algo Por Esperen ¿Qué hay acá? No, no, no Era por la izquierda Aquí está Perfecto Ni siquiera he revisado Si me estaba dejando Algo allá afuera Pero bueno Ya estamos acá Y asumo que este es el camino Oh, hemos salido A otro lado Ahora vamos hacia algún lugar Me acaba de Anunciar que hay un tesoro Por acá Uy, pero no sé dónde Tesorito A ver Vamos a hacer esto Puertecita Y por acá hay un tesoro Ahí está Me sigue parpadeando Lo del tesoro Ahí está Pero Wow, que soy más ciego Increíble No puedo ser más ciego Ya está Perfecto ¿Y tú quieres hablar? ¿Y ahora qué? Ah, ya vi No, no, no vi No vi, no vi nada ¿O sí? ¿Se puede subir por acá? No, por acá no Hay que buscar Oh, esto está cerrado Aquí está Es por acá, chicos Ya lo vi Uy, 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 uy Uy, aquí sí que había una fiesta No fue suficiente para salvar al Iberio Pero Su pérdida es nuestra ganancia ¿Y esto ¿Y esto podemos abrirlo? Puede ser al parecer No En una matanza Que se clavaron aquí, ¿no? Y este es el último Es el que quedó con la banderita Eh, ¿por qué no hay nada? Así que vamos a seguir recto Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, espero ir acá Espero no me esté dejando nada Cosa que es lo más probable Oh, oh, oh Fotito, fotito Ah, no, no es fotito Muy bien, desbloqueamos esto Y vámonos Vamos, Chloe Dale una patada Dale una patada, eso Eso Muy bien Cómo lo sabía Cómo lo sabía Muy bien Ahora si podemos Seguir ahora ¿Qué hay por acá? Y en verdad Cómo puede seguir Habiendo fuego Encendidos Y Se nota que hace Bastante tiempo Que nadie viene Por acá Pero bueno Cosas de los juegos Nosotros vamos a seguir Y una vueltita Por si hay trampas Ah, un puzle A ver Ay, caramba Esto ya Ya pinta complicado Chicos Si en algún momento Hago un corte Pues es porque Me perdió por completo Y van a ver directamente Cuando lo resuelva Por el momento Vamos a intentar Primero Si es que podemos Hacer algo bien Aquí Y si no Pues hago el corte Y nos vemos Cuando ya esté Completado Así que Hay figuras A los costados A ver ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? No entiendo Ah, las sombras Las sombras Comprando Comprando Ah Ya, 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 ya Entonces A ver, a ver, a ver Esto debe ser Dispositivos Para A ver Ah, ya, ya Entendí Ya entendí Entonces Esto es un Joder Esto está más complicado De lo que pensé Esto es el tipo Que está Esto tiene que estar Al fondo Ah, no No, no, no Esto estaba mal Esto estaba bien En su lugar Tenemos que venir Por acá Regrésate Entonces ¿Dónde está El que está En medio Tiene que ir Allá Ya está Y tenemos Eso Y esto De acá ¿Cuál es El hacha? ¿Esto de acá? ¿Es el hacha? Ok No, señores Uy Espera un momentito Esto vamos a hacerlo así Esto Vamos a ponerlo acá Porque asumo Que esto Tiene que ir Acá Ya está Está esto Completado El problema Es el de allá Ahora Uy Nos hemos adelantado Un poquito A ver tú Vete para allá Ya está Y Ok Esto Esto es más complicado De lo Eh Jo Esto ya está El problema Es que tiene que coincidir Esto también A ver A ver A ver A ver Esto tiene que quedarse ahí Lo que tenemos que hacer Es que Ya ¿Movemos esto? No 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 Ya está Ya está Ya lo arruiné Ya lo arruiné Entonces Esto por acá Ah no Estaba bien Vamos chicos Vamos a hacer un corte Y yo vuelvo ya Cuando este esté completo A ver chicos Y creo que con esto Pues Ya debería Estar Perfecto chicos No hemos tardado mucho La puerta se ha abierto No estaba de todo complicado Solamente había que ubicar Las piezas en el lugar correcto Chicos Vamos rapidito por acá Hemos abierto la puertecita Y aquí hay Uy Oh aquí podemos la llave Aquí vamos Cruzo los dedos Vamos Uy Trampa Esto tenía que pasar No lo sé Intenta no matarnos Qué aburrida ¿Listas? Vamos Por favor Chloe Que no nos baten Qué demonios Pienso en lo mismo ¿Qué es eso? ¿Han actualizado nuestra llave? ¿O es mi imaginación? Ok Ok Eh ¿Qué está pasando? Oh no No, está bien Creo que estaremos bien ¿Sí? ¿Dónde diablos está el colmillo? No lo sé Nada de esto tiene sentido Sí, lo tiene Los Hoizala nos enviaron A una misión imposible Creo que tienes razón Increíble No Escúchame Ganesha es el símbolo de Hale-Bidu Y Shiva Era el símbolo de Belú Que fue la antigua La antigua capital Exacto Y si el rey construyó Esta ciudad espectacular Que fue un maravilloso Objetivo para los persas Y la antigua capital Fue olvidada Entonces la ciudad Era un señuelo Y si dejaron que la saquearan Para proteger Belú Oh Interesante ¿Y dónde está Belú Esto no debería estar pasando? Ok Ok Esto no es nada bueno ¿A dónde? No, no, no ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Tranquilos No, no, no Por ahí no se puede Por ahí no se puede Vamos Sube ¡Uh, uh! ¡Momento, momento, momento! ¡No, no, no! ¿Y para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Baja, 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 baja Tienes que ir para ¿Eh? Ah, para el otro lado Para el otro lado Muy bien, comprendo, comprendo Vamos No, 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 no Vamos, vamos Vamos ¿Y ahora para dónde? Ah, que subos Que subo, que subo Corre, 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 corre Ahí está Vamos Oh, qué tensión, qué tensión Corre, corre, corre Corre, corre Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Sube, sube, sube Estoy bien ¡Ya! Ya, ya, ya estoy Ya estoy Ya estoy ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Asumo que por acá Que sea por acá, por favor Ahí está Ahí está Ahí está No te caigas No te Bueno, me caí Creo que sí Un poquito lento Vamos Ahí está Sube, sube Sube, sube Sube No, no, no No, ahí está Uy Me faltó el último salto Vamos Bueno, vemos el lado positivo Nos hemos bañado De una forma indirecta Ya no estamos tan mugres Como hace un rato Puro talento Y un poco de suerte Hey Buen trabajo, compañera Buen trabajo Eso Ya somos amigues ¿Qué fue eso? En este momento Me das mucha vergüenza Hey Dime si me equivoco Pero No había una cascada enorme aquí ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? Agueductos Se canaliza el agua desde las cascadas Increíble Acabamos de hacer esto Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oh Esto estaba del otro lado Bien Saltamos por acá Y ahora Asumo que vamos a ver A dónde nos llevan Los acueductos Vamos por aquí Listo Ahora Ahí está Saltito Y Perfecto Foh Que somos Ni Tarzan puede hacer esto Exactamente Exactamente Bueno Mejor todos los dos Ya está Así de simple Así de sencillo Y ahora ¿Qué? Ah Hay que subir Pero ¿Qué te pasa? Ya está Hoy estoy bajo en reflejos No, no, no No, no, no Espera, espera, espera No, no No Esperen, esperen No, no, no En la cabezota Eso Uy ¿Y ese? Oh, no, no Corre, corre, corre Y ahora ¿Para dónde me voy yo? Corre, corre, corre Esperen No No me tengo que caer acá Definitivamente No Pero tampoco Tengo que dejar Que me dispare Ese desgraciado De ya Ni el otro De por allá Así que lo que voy a hacer Es Un ¡Suelto! Y saltamos por acá ¿Dónde está? No, no, no Suéltame, suéltame Toma Toma Ahí está Uy Tú eres mío Suéltame Listo Ya está Ahora tenemos que correr Corre, corre, corre Cúbrete, cúbrete Un momentito Descanso, descanso Descanso, descanso Que nos matan Descanso que nos matan Oh, tranquilízate Tranquilízate Muy bien, ahora sí Continuamos Muy bien, Adin Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Esperen, esperen, esperen Yo me cubro acá Uy, uy, uy No, no No, no, no Trápate, trápate Eso Ya está Oh Oh, oh, oh Del lugar menos esperado Salen estos desgraciados Cúbrete, cúbrete, cúbrete Uy, uy, uy Que hay más, que hay más, que hay más Ya voy, ya voy, ya voy No te preocupes, amiguis Yo te salgo Ay, no, no, no Asumo que no era por acá Uy Muy bien Definitivamente Tengo que cargarme Estos desgraciados Listo Voy a esperar a que ese Desgraciado Deje de apuntarme Listo Ahora Tengo que bajar Definitivamente Tengo que bajar Vamos Furio Pero Agárrate Oh Muy bien Ya está Y ahora ¿Por dónde tenemos que ir? Por acá Yo creo que por acá Vamos Súbete Súbete Ahí está Toma Que eso de estar disparando A las mujeres Vamos por acá Y dónde es que se ha ido Nadine A todo esto Pues nada Oh no, 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 no Listo Ya está Yo le distraigo Yo le distraigo Ya está Y salto Vamos Vamos Eso Ya está Perfecto Vamos allá Toma Listo Cúbrete Tienes que cubrirte No tengo balas Listo ¿Qué puerta? ¿Dónde estás? Eh, no tengo la menor idea Ahí está Creo que No, 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 no O nada Yo me vengo para acá Asume que es por acá arriba Así que vamos a subir Vamos No me mates Por favor Aquí está Aquí está Cuadrado, cuadrado Vamos 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 Ya está Oh, qué tensión Vámonos para abajo ¿Hemos escapado? Oh, oh Tesoro, tesoro Tesoro, chicos Tesoro Hay un tesoro por acá Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Muchas gracias ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosita? Oh, perfecto Es una daga Pero chicos Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Eh, antes de despedirnos Un gran saludo para Docomomope Ahora sí, chicos Cualquier duda Cualquier sugerencia Dejenlas en comentarios Y si les gusta el video Suscríbanse Si les comentan Comparten un like Se los agradece un montón Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau